¿Qué es la tercera edición de la Feria Rayana de la Cogosera? Una feria que, aunque joven, ya va por la tercera edición y poquito a poco va cogiendo el impulso y el auge que este tipo de actos, pues, con la solera, con la experiencia, se va mejorando. Pero que entre sus objetivos fundamentales, pues, ya que se trata de una colaboración público-privada, ya que son, aunque lo organizan los empresarios de la Cogosera, con el apoyo del ayuntamiento de la propia localidad, pues, pone en valor los productos de la localidad, pero además genera una unión, unas sinergias importantes entre los diferentes pueblos, tanto de Portugal como de la raya nuestra de España. Esta feria, pues, pone en valor esa conexión y esa amistad y esos lazos que tenemos. Objetivos específicos, fomentar el turismo sostenible. Nosotros creemos que la Cogosera es un potencial en turismo importante. Estaba un poco apagado, lo estamos realzando. Esta feria tiene mucho que ver con ese turismo. Nosotros enseñamos nuestra zona a los pueblos, que muchas veces no los conocemos y estamos al lado, cosas que pasan desapercibidas. Y lo que queremos es que, bueno, nos conozcan. Entonces, intentaremos dar un poco una muestra de lo que, de alguna forma, tiene más calidad en el sector empresarial y de fabricación en Alburquerque. El otro día me preguntaban que qué se celebraba en esta feria. En esta feria se celebra lo rayano. O sea, yo creo que todos los municipios que estamos en la raya, tanto españoles como portugueses, tenemos una infraestructura a nivel gastronómico, cultural y de monumentos como para poder tener identidad propia. Para que no se nos margine y se nos meta en planes en los que, a lo mejor, no encajamos. Hemos tenido potencial durante muchísimos años, que se ha vivido de la raya y han vivido de ello. Y al eliminarse las fronteras, pues hay que vivir de otras cosas. Hay que vivir de eso, de lo que se ha producido. De esas sinergias que se han producido año tras año, donde el contrabando era la forma de vida. Pero también existió contrabando de amores, donde familias se han creado por parte española y parte portuguesa. Y hoy en día tienen esa amalgama de doble idioma, de doble gastronomía y de doble cultura. Gracias por ver el video.